¿Qué tal les habla su amigo y servidor Abel Magaña para presentarles su mojiganga de hoy? A cuentagotas, para hacerla de suspenso, el gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García, viene presentando a su gabinete. Es una forma de llamar la atención y empezar a posesionarse en la opinión pública, pues realiza los nombramientos en la plaza pública, en distintos lugares de la entidad por lo general de donde son los nombrados. Ahora Cuitláhuac anuncia otros cinco nombramientos con el plus de que todas serán mujeres. Van a puestos claves. Contraloría, Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación, Protección Civil, Medio Ambiente y ALDIF. Las afortunadas se conocerán el domingo 25 en el Parque Juárez en Jalapa. Los nombres se han empezado a barajar, pero no hay nada definido. Lo cierto es que ellas se unirán a las cuatro funcionarias que ya han sido nombradas. María Guadalupe Arguelles Lozano, a trabajo. Xochitl Arbesú Lago, a turismo. Silvia Alejandre Pardo, a cultura. Gualtrot Martínez Olvera, jefe de la oficina de gobierno. Nueve damas en el gabinete hasta ahora. Las mujeres al poder en Veracruz. En el DIF, además de que Cuitláhuac sigue la línea de López Obrador a no poner a su mujer, aquí es lógico, pues Cuitláhuac no está casado. Así que tampoco habrá primera dama. Nos vemos en la próxima mojiganga que pueden ustedes consultar en las páginas del número uno Veraneus y Capitolio Tammins. Mientras tanto, que pasen el mejor de los días y una espléndida noche.